a estar con él, en su mesa y amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan, su corazón. En su mesa y amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan, su corazón. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz de Jesucristo resucitado, que subió a los cielos para enviarnos la fuerza de su Espíritu, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Seguimos en comunión con la Iglesia, orando para que el Señor nos libere de esta pandemia del coronavirus. Y hoy quisiera invitarles a que unamos nuestra oración también por el Instituto Universitario Eclesiástico Santo Tomás de Aquino, que forma en filosofía, en teología, en los futuros sacerdotes, y también ofrece la carrera de educación para sacerdotes laicos, que el Señor bendiga a sus autoridades y a todos sus alumnos y profesores. Pedimos ahora, Dios, perdón por nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo ten piedad, Cristo, Cristo, Cristo ten piedad, Señor ten piedad de nosotros, Señor ten piedad, Señor ten piedad de nosotros, Señor ten piedad. Oremos. Derrama sobre nosotros, Señor, la fuerza del Espíritu Santo, para que podamos cumplir fielmente tu voluntad y demos testimonio de ti con nuestras obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó las regiones altas de Galacia y Frigia y bajó a Éfeso. Encontró allí a unos discípulos y les preguntó, ¿Han recibido el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Ellos respondieron, ni siquiera hemos oído decir que exista el Espíritu Santo. Pablo replicó, ¿Entonces qué bautismo han recibido? Ellos respondieron, el bautismo de Juan. Pablo les dijo, Al oír esto, los discípulos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús y cuando Pablo les impuso las manos, Descendió el Espíritu Santo y comenzaron a hablar lenguas desconocidas y a profetizar. Eran en total unos doce hombres. Durante los tres meses siguientes, Pablo frecuentó la sinagoga y habló con toda libertad, Disputando acerca del reino de Dios y tratando de convencerlos. Palabra de Dios Te alabamos Señor Cantemos a Dios un canto de alabanza, aleluya Cantemos a Dios un canto de alabanza, aleluya Cuando el Señor actúa, sus enemigos se dispersan y huyen ante su faz los que lo odian Cuando se disipa el humo, se disipan como la cera se irrita el fuego Así ante Dios perecen los malvados Cantemos a Dios un canto de alabanza, aleluya Ante el Señor su Dios, gocen los justos y salten de alegría Entonen alabanzas a su nombre, en honor del Señor, toquen la citara Cantemos a Dios un canto de alabanza, aleluya Porque el Señor desde su templo santo, a huérfanos y víodas da su auxilio Él fue quien dio a los despalidos casa, libertad y riqueza a los cautivos Cantemos a Dios un canto de alabanza, aleluya Cantemos a Dios un canto de alabanza, aleluya Aleluya, aleluya El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a la bendición En aquel tiempo, los discípulos le dijeron a Jesús Ahora sí, nos estás hablando claro y no en parábolas Ahora sí, estamos convencidos de que lo que sabes todo Y no necesita que nadie te pregunte Por eso creemos que has venido de Dios Les contestó Jesús ¿De veras creen? Pues miren, que viene la hora, más aún ya llegó En que se van a dispersar cada uno por su lado Y me dejarán solo Sin embargo, no estaré solo Porque el Padre está conmigo Les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí En el mundo tendrán tribulaciones Pero tengan valor Porque yo he vencido al mundo Palabra del Señor Por estas palabras del Santo Evangelio Se han perdonado nuestros pecados Amén Queridos hermanos todos en el Señor Jesús Seguimos nuestra preparación Después de la fiesta de la ascensión a Pentecostés Y en estos días hemos ido meditando los dones Los tres dones que tienen que ver con nuestra capacidad intelectual El don del entendimiento, de la ciencia y de la sabiduría Y hoy quisiera proponerles un breve pensamiento Sobre dos dones que tienen que ver con nuestra conducta Con nuestra voluntad Que son el don del consejo y el don de la fortaleza Que lo recibimos Muchas veces, y a mí me sucede también Le pedimos a Dios, ay Señor danos fortaleza Y resulta que tenemos fortaleza Que nos ha dado el Espíritu Santo Lo ha puesto dentro de nuestros corazones Lo que hay que ponerlo en práctica El don del consejo tiene dos Dijéramos, connotaciones importantes La primera de ellas es que es una capacidad Que Dios nos da a nosotros Dentro de nosotros Para distinguir el camino del bien Y el camino del mal Elegir el camino del bien Y dejar a un lado el camino del mal Esa es la primera connotación importante Del don del consejo Y la otra Que tiene mucho que ver con lo que llamamos El discernimiento Es esa capacidad que Dios nos da entonces Eligiendo el camino del bien, por supuesto De descubrirlo a Él presente En todas las circunstancias de nuestra vida Positivas, negativas, difíciles, bonitas Problemas, salud, enfermedad, etc. Es decir, que nosotros podamos leer En todos los acontecimientos de nuestra vida La presencia de Dios Que nos ayuda a seguir el camino del bien Y ese don del consejo Hoy nosotros lo tenemos que poner en práctica Porque lo tenemos Y entonces para eso nos valemos De la sabiduría De la ayuda de la iglesia De la ayuda de tantas personas Para interpretar en este tiempo tan difícil Que estamos viviendo ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir? La voluntad de Dios la sabemos Que es que nos salvemos Pero ¿Qué nos quiere decir? Y es que sigamos en el camino del bien Haciendo el bien Procurando identificarnos con Cristo Pero también descubriendo Que Él no está lejos de nosotros Como ya nos lo dijo el Papa El pasado 27 de marzo Estamos todos en la misma barca Y Él también Pero entonces hay que descubrirlo Y lo podemos descubrir Porque tenemos el don del consejo Es decir, esa capacidad Que Dios nos da De descubrirlo a Él En su palabra, por supuesto En la Eucaristía En los sacramentos Pero en todas nuestras circunstancias Particulares Entonces ¿Qué es lo que hay que hacer? Ponerlo en práctica Y para ponerlo en práctica Pues es importante Que nosotros sigamos diciendo Ven Espíritu Santo Es decir El Espíritu Santo no está afuera Pero esa expresión Ven Espíritu Santo Significa Actúa Ayúdanos a tener ese don Del consejo En práctica Puesto en práctica Para eso tenemos el otro don El don de la fortaleza Que es la capacidad Que Dios nos da Espíritu Santo Para mantenernos En el camino del bien La fortaleza Es Esa capacidad Que Dios nos da Para vencer las tentaciones Y fíjense que incluso Se lo pedimos todos los días No nos dejes caer En la tentación Pero Él nos da la fuerza Para no caer en la tentación Es decir Nos da la capacidad Ahora Hay que enriquecer Esa capacidad ¿Con qué? Bueno Con otras cosas La lectura La oración La lectura de la palabra de Dios La comunión La meditación El descubrir Los caminos del Señor Para eso tenemos El don del consejo Y la fortaleza No solamente es Vencer La tentación Sino esa capacidad Que nos da Dios Para permanecer En el camino Del bien Es decir La perseverancia La fidelidad Hay mucha gente Que a veces No hace las cosas mal Pero tampoco Las hace bien Porque se cansa O prefiere la mediocridad ¿Por qué? Porque no ha desarrollado El don de la fortaleza Que implica también La perseverancia La fidelidad El permanecer allí A pesar de las dificultades Entonces fíjense Queridos hermanos Como en nuestra preparación A la A la Fiesta de Pentecostés Meditando Sus dones Nosotros descubrimos Primero de que no estamos solos Porque Dios está dentro de nosotros El Espíritu Santo Está dentro de nosotros No hay que buscarlo fuera Porque muchas veces Lo buscamos fuera ¿Dónde está el Espíritu Santo? Por allí Como que anda con una palomita Revoloteando Tampoco hay que celebrarlo Con grandes manifestaciones Que son importantes Pero a veces nos quedamos Con aplausos Con cantos Con aleluya Y con toda una serie de cosas Y no Y no lo vemos dentro de nosotros De nada vale Todas esas manifestaciones Si no descubrimos Que Él está dentro de nosotros Y que nos da Esos dones Nos da el don del consejo Para escoger El camino del bien Para permanecer En ese camino Nos da la fortaleza Para no dejar Que sucumbamos Nos da el don De la fortaleza Para que sepamos Leer Y aplicar La palabra de Dios Sepamos orar Sepamos reconocer La presencia de Dios Nos da el don del consejo Que esta meditación Nos ayude También día a día En esta preparación A Pentecostés A recordar Que Él está dentro De nosotros Actuando No fuera Dentro de nosotros Actuando Que así sea Y que Dios Nos siga bendiciendo Con sus santos dones Puestos en práctica De parte nuestra Amén Amén Presentamos ahora A Dios Nuestras peticiones Por la Iglesia Universal Para que ayude A toda la humanidad A permanecer Siempre Unida A Dios Con perseverancia Roguemos Al Señor Te lo pedimos Señor Vamos a pedirle A Dios Que nos libere De esta pandemia Lamentablemente Han subido Los casos Que no Sucumbamos Que no aflojemos Que hagamos caso Y nos cuidemos Roguemos al Señor Para que con el don Del consejo Descubramos La presencia de Dios En nuestras familias En nuestras comunidades Y escojamos siempre El camino del bien Roguemos al Señor Para que seamos Perseverantes Fieles Con la fuerza Que nos da el don De la fortaleza Roguemos al Señor Por todos nuestros enfermos Los que se han encomendado A nuestra oración Por todos aquellos enfermos Que están solos Que el Señor A través De nuestra oración Y de nuestra solidaridad Los acompañe Roguemos al Señor Por todos los difuntos Que el Señor Les conceda La luz de su reino Roguemos al Señor Tu Señor Ayúdanos A ser cada vez Más perseverantes Y fieles Para poder actuar En nombre de tu Hijo Jesucristo Nuestro Señor Amén Una espiga dorada Por el sol El racimo Que corta El viñador Se convierten Ahora en pan Y vino De amor En el cuerpo Y la sangre Del Señor Se convierten Ahora en pan Y vino De amor En el cuerpo Y la sangre Del Señor Compartimos La misma Comunión Somos Trigos Del mismo Sembrador Un molino La vida Nos tritura Con dolor Dios nos hace Eucaristía En el amor Oremos hermanos Para que este sacrificio Que es de todos nosotros Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Este sacrificio Santo Nos purifique Señor Y derrame En nuestras almas La fuerza divina De tu gracia Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor Que es nuestro Dios En verdad es justo Y necesario Que todas las criaturas En el cielo Y en la tierra Se unan en tu alabanza Dios todopoderoso Y eterno Por Jesucristo Tu Hijo Señor del universo El cual Habiendo entrado Una vez para siempre En el santuario Del cielo Ahora intercede Por nosotros Como mediador Que asegura La perenne Efusión Del espíritu Pastor y obispo De nuestras almas Nos invita A la plegaria Unánime A ejemplo De María Y los apóstoles En la espera De un nuevo Pentecostés Por este misterio De santificación Y de amor Unidos a los ángeles Y a los santos Cantamos Sin cesar El himno De tu gloria Santo 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 Es el Señor El cielo Y la tierra Están llenos De ti Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Los ángeles Cantan Oh sana Oh sana Oh sana Cantemos A Dios Los ángeles Bendito es Cristo Que viene En el nombre Del Señor Bendito es Cristo Que viene En el nombre Del Señor Oh sana Santo eres En verdad Padre Fuente De toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomo pan Dando gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dando gracias Te bendijo Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Y este es El misterio De la fe Así pues Padre Al celebrar Ahora El memorial De la pasión Muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan De vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos Haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Mario Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admitelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Sabiendo que debemos Perseverar En la oración Y para eso Tenemos el don De la fortaleza Podemos decir ahora Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos Los males Señor Y concédenos La justicia Y la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén Que la paz de Jesucristo Resucitado Este con todos ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Y aquí está Jesucristo El Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Felices porque podemos Participar en su banquete Señor no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Matará para sanar Que el cuerpo Y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Nos protejan Y nos lleven Hasta la vida Eterna Amén Para aquellos que nos siguen Por las redes Por la radio Por la televisión Podemos decir Ahora juntos Señor Creo firmemente En tu presencia En medio de nosotros Creo Que soy Templo del Espíritu Santo Creo Que me alimentas Con tu palabra Día a día Día a día Momento a momento Creo Que nos alimentas También Con la fuerza Y de tu presencia De la Eucaristía En este momento No podemos recibirte De manera sacramental Pero Sabemos que estás Con nosotros Sigue viniendo Sigue quedándote En medio de nosotros Para que podamos ser Testigos de tu amor Amén Que viste en mí Que confías Tanto y tanto En mí Y yo que soy Solo una criatura Que existe Porque tú Me das el poder De corazón Te doy Las gracias Dios Eternamente Gratitud Tendré Tendré Como he de Pagarte Pagarte Dios Tanto bien Que me has hecho De corazón Te doy Las gracias Gracias Dios Eternamente Gratitud Tendré Tendré Oremos Oremos Ven Señor En ayuda De tu pueblo Y ya que nos has Iniciado En los misterios De tu reino Haz que abandonemos Nuestra antigua vida De pecado Y vivamos Ya desde ahora La novedad De la vida eterna Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Para el próximo sábado Dios mediante Vamos a tener Un retiro espiritual A través de la radio De las De los De las redes sociales No solamente De la radio natividad Sino que también Otras radios De nuestra Región Bueno Se han ofrecido Para transmitirlas La radio de las parroquias Y otras radios También pues Por la televisión Y a partir del Primero de junio Es decir El lunes Después de Pentecostés Vamos a dar inicio A un nuevo curso Para todos ustedes Sobre la Eucaristía Estén pendientes Porque esta semana En las redes sociales De la Diócesis Diócesis De San Cristóbal Punto Online Va a aparecer Alguna información Y la planilla Para inscribirse Aquellos que deseen Incribirse Estamos procesando Ya Los diversos Certificados Del primer curso Ha costado un poco Porque Ha habido algunas Dificultades Que todos nosotros Sabemos cuáles son Del internet Y también porque Algunos no cumplieron Con todos los requisitos Y entonces estamos Buscando ahí A ver cómo Solvemos Solventamos todo También quiero pedirles Que intensifiquemos Nuestro cuidado El tapabocas El evitar Las aglomeraciones Está creciendo El número De personas Que ha sido Contagiada O tienen El contagio O tienen La vulnerabilidad De tener La pandemia Esta El COVID-19 Cuidémonos Por favor Es parte Del quinto Mandamiento Quinto mandamiento Dice no matar Pero significa Que tenemos Que cuidar Nuestra vida Así que Cuidémonos Y cuidemos A los demás Vamos ahora A rezar La plegaria El Santo Cristo De la grita Con la certeza De nuestra fe Recibida Como don De tu espíritu Acudimos A ti O Santo Cristo De la grita Lo hacemos Con la confianza De discípulos Que hemos decidido Tomar tu cruz Y seguirte Como bien lo sabes Estamos siendo Sometidos A una fuerte prueba No negamos Que nos asusta Y nos crea Angustia Sentimos La necesidad De ser fortalecidos En nuestra debilidad Y fragilidad humana Pero a la vez Sentimos la fortaleza Que nos viene De tu gracia Y protección Auténtica Llena de amor Elevamos Nuestra mirada Humana Y de fe Hacia ti Nos conseguimos Con tu rostro Sereno El cual Nos transmite Seguridad Pues el refleja La satisfacción De haber cumplido Con la voluntad Del Padre De salvarnos Y hacernos Sus hijos Tus labios Entreabiertos Sabemos Siguen orando Al Padre Por nosotros Sobre todo En este tiempo De emergencia Sanitaria Contemplamos Tus brazos Abiertos Y clavados En la cruz Con los cuales Nos sostienes Para no ser vencidos Por la tentación Y la prueba Y a la vez Para abrazarnos Amorosamente Y entonces Poder comprobar Que somos Protegidos De todo mal Y adversidad Admiramos Tu costado Abierto Que nos muestra Tu amantísimo Corazón Y te pedimos Que él Detenga Todo aquello Que ponga En peligro Nuestra salud Espiritual Y corporal Es el corazón Sacerdotal Con el cual Diste tu vida Por la salvación De toda la humanidad Y así Quitar El pecado Del mundo Tú eres Tú eres peregrino En nuestras montañas Y valles Andinos Y el reflejo De tu luz Se extiende Por toda nuestra patria Queremos seguir Siendo también Caminantes Contigo Para continuar Hablando De ti Con nuestras Palabras Acciones Y testimonio De caridad Estás presente En nuestros hogares Comunidades Parroquias E instituciones Y sabemos Que nos escuchas Da aliento A los que trabajan En bien del pueblo Custodia a los más pobres Excluidos Y a los enfermos No nos desampares En este tiempo difícil Como los discípulos De Emmaus Te decimos Quédate con nosotros En este anochecer Que quiere llenarnos De oscuridad Temores Y desesperanza Por tu sangre Redentora Mediante la cual Has conseguido Convertirnos En hijos De tu padre Y con la permanente Asistencia Del espíritu Consolador Haz que pronto Seamos liberados De la pandemia Que azota A nuestra región A nuestra patria Y al mundo Cuenta con nosotros Sabes que Donde estemos Y en las circunstancias Que podamos vivir Nuestra alma Estará siempre Ante ti Te lo pedimos Por intercesión De María De la consolación Tu madre Para que nuestra senda Tu luz ilumine Y al andar Nos aliente Tu amor Amén Pedimos ahora A la Virgen María Siga bendiciendo A nuestro Instituto Universitario De Estudios Eclesiásticos Santo Tomás de Aquino Reina del cielo Alégrate Aleluya Porque el Señor A quien has llevado En tu vientre Aleluya Ha resucitado Según su palabra Aleluya Ruega al Señor Por nosotros Aleluya Goza y alégrate Virgen María Aleluya Porque en verdad Ha resucitado El Señor Aleluya Oh Dios Que por la resurrección De tu Hijo Nuestro Señor Jesucristo Has llenado El mundo De alegría Concédenos Por intercesión De su madre La Virgen María Llegar a los gozos Eternos Por Jesucristo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Les acompaña Y les proteja Siempre Amén A seguir manifestando Que tenemos El don del consejo Y de la fortaleza Podemos Ir en paz Feliz día para todos Mientras recorres La vida Tú nunca Solo Estás Contigo Por el camino Santa María Baja Baja